¿Qué es la directora regional de educación? Me extraña esta parte. Es una locura porque se sobreentiende que los datos arrojados, los otros que van a ser el ministro de la provincia de Duarte son los datos precisamente que le ofrece el director provincial de salud, el departamento de estadística, es lo que uno entiende. Aunque la tasa de positividad sale en el boletín, está en 7.14. Pero eso quiere decir que no están conectados y eso es peligroso. Yo supongo que deben estar conectados en lo que él está diciendo, que no hay condiciones. Pero si el ministro dice que hay condiciones, porque el ministro dice que el ministro coincide con el ministro de Educación. Que solamente Gran Santo Domingo ni San Cristóbal se va a... Él está contradiciendo al ministro. Eso es así. Contradiciendo y faltando el respeto al ministro de Educación. Pero vamos a ver las imágenes. Todo se debe a una dinámica, ¿verdad? Que puede cambiar de un momento a otro. Pero aquí estamos en la posición de... Y contamos con el apoyo que siempre han dado todos los docentes. Que sabemos que al igual que los estudiantes están muy motivados, están locos, por decir así, o despiertos, motivados a que se dé ese reencuentro. Porque para nadie es un secreto que los estudiantes son la razón de ser, pero también los estudiantes hacen que esa razón se convierta en realidad. Hemos tenido un incremento sustancial en los últimos días con respecto a la ocupación de camas COVID. Y al día de hoy tenemos una ocupación de un 48%. Y el nivel de positividad está en un 7.35% ahora mismo. En relación al reinicio de la docencia, doctor, ¿hay condiciones? Bueno, según los parámetros del Ministerio de Salud Pública, todas las provincias que tengan menos de un 5% de positividad van a iniciar la docencia y nosotros estamos más de 5%. Todavía aquí en la provincia de Duarte no existen las condiciones necesarias para el inicio de la docencia. Todavía tenemos muchos brotes, muchos brotes en muchas comunidades. Y lamentablemente tenemos que bajar un poquito más. La población debe cuidarla, aunque ustedes vean muchas personas en las calles. Los niños que van a las escuelas son un ente demasiado facilitador. Están las declaraciones de la directora regional y las declaraciones del director provincial de salud, Nelson Rosario Socias. Parece que no escuchó la noticia del ministro de salud pública. O parece ser que ellos no tienen comunicación, es lo que parece ser. No, pero que eso salió en los medios nacionales. Bueno, pero o él se hizo lo que no lo escuchó o no tiene comunicación. Eso salió en todos los periódicos a nivel nacional. Sin embargo, los colegios en San Francisco comenzan las clases hoy. El sector privado va a comenzar sus clases normales. O sea, que eso no es un positivo. Ahora, si hay algún inconveniente en lo que está el proceso de inicio de cáncer. Es que ¿quién puede lo más puede lo menos? Cuando se habla del ministro de salud pública. Escucha lo que es la autoridad y lo que es el escalafón. Si el ministro de salud pública hubiese dicho que no, tú puedes estar seguro que los colegios no hubiesen abierto las puertas hoy en San Francisco. Claro que no. Si el ministro de educación hubiese dicho que no, no hubiese abierto las puertas. Pero como ellos lo dijeron, lo que diga este energúmeno no tiene importancia. Ay, Dios mío. Porque lo está diciendo un funcionario de decimocuarto nivel o de cuarto nivel. Que le está faltando el respeto. Porque, por ejemplo, yo vi esas noticias ayer. Pero yo por más temprano me levanté yo a cambiar a los muchachos para que fueran. Sí, porque si el director de salud, si el ministro de salud pública dice que a excepción de cuáles provincias son las que no pueden... Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Entonces eso quiere decir que el resto del país... Pero el sector privado sí va a abrir. En Santo Domingo y en San Cristóbal el sector privado va a abrir. Entonces nadie, al director provincial de salud de San Francisco de Macorís, nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Y muestra de ello es que la directora regional llama a docencia en San Francisco. ¿Vieron qué interesante? Pero la ADP no quiere. Llama a docencia. Bueno, pero la ADP ya no lo hace pensando en la salud pública. La ADP no llama, no es por la salud pública. A la ADP no le importa eso. La ADP lo hace por otros motivos. En el caso de la ADP, cada vez que yo pueda suspender la docencia, la van a suspender. Porque la deben suspender sin estar en pandemia. Pero es que, a la parte lógica, no suspenden la docencia sin estar en pandemia. A veces la suspenden para ir a cobrar. Imagínate, en este país se suspende la docencia para que los maestros vayan a cobrar y se pierde el día completo. Las reuniones de ADP las hace los viernes y se hace puente. Sí, muchas veces, sí, lamentablemente. Pero es que no es mucho, siempre la han hecho los viernes. Lamentablemente. Siempre, investigate las reuniones de ADP, ¿cuáles días son clases? Los viernes. Y ya no se va, ya no se va a hacer. Y los 25, después los 25 comienzan a cobrar. Y los 25, si cae el día de semana. No sé la clase. El ministro Carlos Amarante Varet. Lamentablemente es así. Carlos Amarante Varet, partió de la idea. Me encantaba Carlos Amarante Varet, por cierto. No es que este lo está haciendo mal, este lo está haciendo muy bien. Siempre trataba de depositar los viernes en la tarde. Viernes después de las 5. ¿Ustedes recuerdan? Sí, es verdad. Es verdad. Viernes después de las 5. Es verdad. ¿Y debería ser así? Sí. Porque se supone que hay una tarjeta, tú puedes sacar dinero. Viernes en la tarde. Viernes en la tarde, a partir de las 4, ¡pam! Se deposita. Ya los maestros tienen el cajero en la noche y el día del sábado. El problema es que no lo usan el cajero. Ellos van ahí por dentro. Bueno, pues el problema son los 100 pesos que le descuentan, que ellos no les gusta. Yo por 100 pesos no hago fila. Bueno, para la gente que le hace hasta por 50. Lamentablemente. Entonces, los maestros tienen ese problema. Porque el pumpado no son ellos, el culpado es el ADP. Porque tú sabes lo que es faltar, suspender la docencia porque hay que ir a cobrar. Bueno, pero son de las cosas que se ven en este país. Que como dice Alico y como hablamos de Alicia y de la ficción, el país de las maravillas, aquí todo es posible. Todo es posible.